...voluntario, gradual y seguro. Estos son los tres pilares del nuevo plan de retorno a clases gradual que presentó esta mañana el Ministerio de Educación. Ningún padre, ninguna madre va a estar obligada a que su hijo asista durante este periodo al establecimiento. Y debemos también entonces tener los cuidados para que tanto los que asisten voluntariamente como los que por decisión propia se quedan en sus hogares reciban desde el punto de vista pedagógico todos los apoyos. Con este plan las escuelas deberán cumplir con una serie de protocolos para retornar a las clases presenciales. Limpieza y desinfección, kits sanitarios, horarios diferidos e inducción de docentes a las medidas sanitarias son parte de estos siete pasos. Según el Ministerio ya son 60 los establecimientos que reabrieron sus puertas y manejan 280 solicitudes de reapertura. Y aunque la decisión de enviar a los estudiantes a clases se mantiene como voluntaria la visión del Colegio de Profesores no cambia. El Ministro de Educación persiste en su campaña por presionar, por forzar un retorno a clases presenciales en los colegios a pesar de la respuesta tan contundente que le han dado las propias comunidades educativas. Por su parte, los expertos llaman a poner atención en el seguimiento de los protocolos. Para nosotros no están dadas las condiciones para el retorno, específicamente porque no es posible generar recomendaciones específicas para cada uno de los contextos que existen en las diversas escuelas de Chile y tampoco hay un programa que dé seguimiento a que las medidas que están recomendadas se puedan ejecutar en cada uno de los colegios. Medidas sanitarias y nuevas rutinas que deberán adoptarse en cada establecimiento que retorne a clases presenciales. Desde el gobierno recomendaron que los primeros en implementar estas medidas sean los niveles superiores de tercero y cuarto medio en un eventual retorno gradual a las clases presenciales.